El camino se hace fuerte, yo aquí con ropas desgastadas Las burlas y traiciones por mentiras de aquellos que amabas Desilusiones y frustraciones por decisiones que me dañaban Sin fuerzas me embarcó a un rumbo sin esperanza Se levanta esta tormenta con sus vientos de amenaza Las burlas golpean queriendo hundir mi barca Y no te siento aquí, ¿qué será de mí? De pronto entra el viento Escucho tu voz y la tormenta toma color Oh, hermosa tormenta que limpiando está Oh, hermosa tormenta que limpiando está La neblina para avanzar Hermosa tormenta porque tú estás Porque tú estás Hermosa tormenta porque tú estás Porque tú estás Diciéndole a los cuatro vientos O hasta allá O hasta allá Porque tú estás Porque tú estás Caminando sobre el agua Calmando la tempestad Calmando la tempestad Oh, hermosa tormenta que limpiando está Mi vida para adorar Mi vida para adorar a Dios Oh, hermosa tormenta que limpiando está La neblina para avanzar La neblina para avanzar Hermosa tormenta que guiando va Mi vida para adorar a Dios Mi vida para adorar a Dios Mi vida a tu voluntad Porque tú estás Oh, hermosa tormenta que limpiando está Porque tú estás Oh, hermosa tormenta que limpiando está Música